¿Está llamando? Tomele pausa, tomele pausa. ¿Está llamando? Si. Hola. 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 Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gabriel. Gabriel. Sí. 89084524. ¿Su número claro? Sí. Felicidades. Ha sido el afortunado ganador de la promoción. Adelanta tu aguinaldo con claro y canal 10 de Tropicalida. 89.9 la que manda. ¿Usted envió la palabra aguinaldo al 1014? Sí. ¿Cuántas veces usted envió? Estuvo insistiendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo mandé varias veces con el 10. ¿Halo? Ok, ok. 7000 gordoja se lleva automáticamente. ¿Cómo se siente? Feliz y contento. Feliz y contento. Bueno, tal vez nos deja sus datos personales. De Juan Gabriel Sandoval. Gabriel Sandoval. Sí, Juan Carlos. ¿Su número de cédula? ¿122? ¿122? ¿08? ¿03? ¿03? ¿07? ¿07? ¿07? ¿07? ¿07? ok felicidades usted se ha ganado automáticamente 7000 por dos mil son chávez con ustedes 9 y 50 pm en programación hasta las 12 am desde donde nos llama de managua que parte de managua estamos vía reconciliación saludos para vía reconciliación de parte de la tropicalidad la que manda ok ok usted estará retirando su premio en las instalaciones de canal 10 con el certificado de la tropicalidad ok presenta su número de cédula usted presenta su número de cédula horario de oficina de 7 a 10 de la mañana estarán abiertas las oficinas en las instalaciones de canal 10 mansión chodolinda dos cuadras al agua como si usted sólo se presenta presenta la cédula y la promoción que usted ha ganado a lo que sólo díganos cómo se siente con esta promoción usted está al aire en estos momentos ok bueno como siempre tropicalidad premiando a sus bienes oyentes de la mejor emisora la que manda la emisora que manda a nivel nacional ya ustedes saben bueno nosotros nos despedimos felicidades a usted que ha ganado a las demás antes que por favor envíe la palabra guinaldo al 1410 y que sigan participando que tenga buenas noches nos vamos con esta música de parruco parruco y xavi detroyer buenas noches buenas noches no 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 que no no aquí en cámara este malo tiene sí rogerreba la 98 89.9 de la que manda me voy a comer por eso hoy y 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